La población afro del Pacífico colombiano ha sido históricamente azotada por la pobreza extrema. El analfabetismo, la discriminación, la falta de oportunidades y el desplazamiento forzado han imperado durante décadas. Para el abogado y líder de las poblaciones negras, Luis Enrique Dinas, el abandono estatal ha llevado a miles de personas a vivir en condiciones indignas. El descuido del Estado frente a las grandes necesidades de la población, fundamentalmente de la educación, la salud. Oportunidades para tener ingresos dignos y una vida digna. Según el líder social, el Cías Truque, los negros son las principales víctimas de las brechas y la segregación social. Por el solo hecho de provenir de ciertas regiones del país o incluso en Cali, si tú provienes del distrito Agua Blanca, que es una zona en la que nosotros también hacemos trabajo, pues ya con eso tienes para que se te dificulte conseguir un empleo, se te dificulte acceder a algunas zonas de la ciudad donde primero te miran tu apariencia, tu color o tu procedencia. Luis Enrique Dinas afirmó que se necesitan pronto los acuerdos de paz, ya que es la población negra la que principalmente ocupa los territorios que durante años han sido epicentro del conflicto armado. Nosotros hemos aportado muchas víctimas, hemos sido despojados de nuestros territorios. Hoy en día estamos siendo desplazados o la población más desplazada en Colombia y quizá en el mundo. En este proceso de paz que estamos viviendo, nos tenga en cuenta las reivindicaciones que deben necesariamente existir una vez se llegue al momento de la paz. Estos líderes le pidieron al Gobierno Nacional que genere una política pública que proteja los derechos de las comunidades negras para acabar con la brecha social y la discriminación en el país, fundamentales para garantizar una paz estable y duradera.